Soa, la escopeta, sartén, paterrana, papalote, guitarra... ...y faltará algo. Pobrinalito, ya yo soy grande. Tito. Y papi, lo conseguiste. Pobrinalito, mi papá sabe que yo soy grande. Mi papá, mi mamá y yo vamos mañana al campismo. Mira, por aquí las cosas se ven grandísimas. Y al revés, chirriquitica. Tito, Cuco, ¿ya prepararon la mochila? Bueno, a dormir, que mañana hay que levantarse tempranito. Cuco, el despertador. Por poquito se me olvida. Ya, ponlo en la mesita, Cuco. ¿Ven lo que hiciste? Tito, ¿qué pasó? Nada, nada, mamita. ¿Seguro, Tito? ¿Seguro, Tito? Bueno, si tú lo dices. Y ahora, ¿cómo me levanto mañana? Ay, cómo. ¿Cómo? El reloj, la abuela. Ahora le damos a esta cosita así y... No anda de sucio, Quinta. Si fuéramos chiquiticos... ...nos meteríamos dentro, ¿eh? ¡Claro! ¡Dios, Quinta. ¡Ahora sí! Ahora te toca a ti. ¡Ah! 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 ¡Va, Cuco! ¡Sucio! Ahora sí, a echarlo a andar. A y a y a un gran tesoro, ¡El reloj de mami! Y yo le dije una mentira ¡Ah! Tito, ¿ya están listos? ¡Mami! ¡Mami! Yo lo rompí Mi niño lindo Yo lo sabía, mi amor Me jure Tito, ¿no? Mi dear